¡Hola! ¡Hola! El título del exitoso sencillo de Rihanna en 2016, Work, sin duda también podría servir como su lema personal. Riri es fácilmente una de las mujeres más ocupadas y exitosas del planeta y sus ingresos han sumado una fortuna de 600 millones de dólares, convirtiéndola en la cantante más rica del mundo por delante de Madonna, que tiene 570 millones de dólares, Celine Dion, que tiene un patrimonio neto de 450 millones, e incluso a la buena amiga de Rihanna, la propia reina V, Beyoncé, que se estima en 400 millones de dólares. Para aquellos de ustedes que llevan un registro en casa, eso también la convierte en una de las mujeres más ricas, menores de 40 años, que se hizo a sí misma. Y Riri no planea detenerse pronto. Ella le dijo a T de New York Times Style Magazine, Nunca pensé que ganaría tanto dinero, así es que un número no me impedirá trabajar. Estoy trabajando en lo que amo hacer, lo que me apasiona. Pero a pesar de lo apasionada que es Rihanna por cómo hace su dinero, es igualmente experta en gastarlo. Aparece regularmente en las alfombras rojas, bueno, cuando eso se podía, vistiendo no solo algunos de los mejores atuendos de su propia tienda de moda Fenty, sino también algunas de las joyas más caras del planeta. También sabe cómo invertir en bienes raíces, ya que ha sido dueña de un montón de propiedades diferentes a lo largo de los años, incluida esta casa estilo centro turístico absolutamente hermosa en Barbados. Y cómo podríamos hablar de sus gastos sin mencionar su colección de autos, que incluye un Lamborghini aventador clásico con un valor cercano a un millón de dólares. Rihanna podría haber dejado su huella como una de las cantantes más populares del mundo, con canciones exitosas como Umbrella y la mencionada Work. Pero la música no es la única fuente de ingresos que le permite pagar todas esas cosas interesantes y lujosas. Con los años Rihanna también se ha convertido en una poderosa mujer de negocios y un icono de estilo, gracias a empresas emprendedoras como su línea Fenty Beauty Makeup, su catálogo de lencería Savage de Fenty y su casa de ropa recién inaugurada, simplemente titulada Fenty, que la ha convertido en la primera mujer de color a cargo de una importante casa de modas de lujo. Y amigos, ni siquiera he comenzado a desglosar sus acuerdos de patrocinio y sus papeles protagónicos en algunas de las películas más importantes de Hollywood. Así es que siéntense y disfruten de este video porque estará muy completo. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y he vuelto con otro video de La Lujosa Vida. Como ya vieron, esta vez hablaremos de una de las mujeres más guapas, talentosas, populares y millonarias del mundo, Rihanna. Quien ahora que es una de las mujeres más ricas del mundo está buscando hacer un montón de cosas con su fortuna y no puedo esperar para contarles todo. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor. También síganos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal para decirme qué opinan acerca de este episodio y díganme en la parte de los comentarios de quién les gustaría que hablara en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Vamos a poner en marcha las cosas lanzándonos directamente al meollo de las cosas e investigando el mayor día de pago de Rih Rih. Y puede que les sorprenda descubrir esto, pero a pesar de la fama mundial que tiene Rihanna por su increíble talento musical, en realidad es su marca de maquillaje Fenty Beauty la que se cree que es la responsable de la mayor parte de su riqueza. Cuando la línea se lanzó en las tiendas Sephora en septiembre de 2017, rápidamente se convirtió en un éxito viral. De hecho, los informes sugieren que la nueva línea de belleza obtuvo hasta 100 millones de dólares en ventas en sus primeras semanas, lo que fue impulsado en gran medida gracias a los más de 70 millones de seguidores de Instagram de Rih Rih. Esa suma global inicial fue la mayor cantidad de dinero que Rihanna había ganado en tan poco tiempo y desde entonces la línea solo ha crecido más. Más adelante les hablaré de más números grandes, pero ahora que sabemos cuál ha sido el día de mayor ingresos, retrocedamos un poco y hablemos de su música. Rihanna fue descubierta cuando era una adolescente por el productor discográfico estadounidense Evan Rogers, quien estaba de visita en su país de origen Barbados. Después de escucharla cantar, la ayudó a grabar un demo que finalmente llegó a Jay-Z. Después de volar a Nueva York para hacer una audición para el magnate del rap, Jay-Z supo de inmediato que tenía una estrella en sus manos. Umbrella fue la primera canción exitosa de Rihanna y realmente quién puede olvidarla. Encabezó las listas de éxitos durante semanas en 2007 y vendió algo así como 6.6 millones de copias, lo que lo convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. De hecho, el sello de Jay-Z, Rock Nation, en el que Rihanna está firmada, se jacta de tener al artista digital más vendida de todos los tiempos, habiendo vendido 60 millones de álbumes y 215 millones de pistas digitales en todo el mundo. Sus tours mundiales también son siempre unos de los boletos más solicitados en todo el mundo y en 2013 su Diamonds World Tour obtuvo una ganancia bruta de casi 142 millones de dólares, mientras que el Anti-World Tour de 2016 acumuló 106 millones adicionales. A lo largo de los años ha ganado un montón de premios para acompañar todo ese dinero, incluidos 9 Grammys, y se ha establecido como un icono de la música. Una cosa es segura, no importa qué más esté sucediendo en su vida, si Rihanna alguna vez necesita ganar dinero rápido, todo lo que tiene que hacer es finalmente lanzar ese sencillo R9 que todos hemos estado esperando. Como ya lo dije, a pesar de su don para la música, la riqueza de Rihanna no ha sido el resultado directo de su canto, sino que proviene de su asociación con LVMH, un gigante francés de artículos de lujo dirigido por el multimillonario Bernal Arnault. Juntos, Rihanna y LVMH son copropietarios de Fenty Beauty, la línea de maquillaje que ya les dije que es responsable del Día de Mayor Ingresos de Riri. Fenty Beauty se ha diferenciado de su competencia a lanzar 40 tonos de base, muchos más que los tonos lanzados por otras marcas. Se dice que las ventas estimadas de Fenty Beauty en 2019 estaban en el rango de los 600 millones y Forbes estima que toda la operación tiene un valor cercano a los 3 mil millones. LVMH posee el 50% de la compañía, mientras que Riri posee aproximadamente el 15%. Pero ese número está algo en disputa por parte de la propia gente de Riri, que no han proporcionado un número diferente para tener mayor claridad. Entonces, si tuviéramos que tomar estos números como un hecho, eso significaría que la participación de Rihanna en la compañía vale entre 225 y 300 millones de dólares. A pesar de no poseer la mayor parte de la empresa, Riri se enorgullece de tener una participación del 100% en todo lo que sucede ahí. Quiero a las mujeres de todo el mundo sentir bien. Quiero a todas las mujeres sentir bien. Nosotros somos mujeres y tenemos desafíos. Nosotros merecemos sentir bien. Con Fenty Beauty siendo un gran éxito, en realidad era solo cuestión de tiempo antes de que Riri se diversificara más y eso es exactamente lo que hizo cuando creó la línea de lencería Savage de Fenty. Al asociarse con la firma de moda en línea Textile, con sede en Los Ángeles en 2018, Riri desató sus provocativos diseños en un mercado desprevenido. Al igual que con su línea de maquillaje, la lencería de Riri fue un éxito rotundo y generó ingresos anuales reportados de alrededor de 150 millones de dólares. Pero Riri todavía no había terminado. El año pasado se asoció nuevamente con LVMH, esta vez para crear su propia casa de moda que producirá ropa, zapatos, accesorios y joyas de alta gama. De hecho, es la primera casa de moda en la que LVMH ha trabajado en casi 30 años. La línea de moda se lanzó en mayo de 2020 e incluye tallas hasta la 14, que encarnan el mismo tipo de ideales inclusivos que Fenty Beauty de Riri. Con esta línea, Rihanna espera hacer lo mismo que ya hizo con los productos de belleza, pero ahora con la moda. Y miren, seamos honestos, esta mujer tendrá éxito y a lo grande. Cuando Riri no está ocupada promocionando sus propios productos, también ha ganado millones a lo largo de los años promocionando productos de otras empresas. Estoy hablando de marcas como River Island, MAC Cosmetics, Armani, Budweiser, Dior y por supuesto Gucci. De hecho, en 2014 firmó un acuerdo de un millón de dólares con Puma para convertirse en su directora creativa. Una medida que impulsó las ventas de Puma en un impresionante 16% ese año. Desde entonces ha continuado como embajadora de la marca en lo que sin duda es un lucrativo acuerdo de patrocinio de 7 cifras. Finalmente echemos un vistazo a la filmografía en constante crecimiento de Rihanna. Riri ha protagonizado una serie de películas a lo largo de los años comenzando con la secuela de Bring It On, All or Nothing. Eso fue antes de pasar a éxitos de taquilla mucho más grandes como Battleship en 2012, Valerian y la ciudad de los mil planetas en 2017 y el que probablemente sea su papel más importante hasta la fecha, Ocean's 8 en 2018. Los números oficiales de los contratos para esas películas no están en línea pero aunque algunos de esos roles no fueron mucho más que cameos, no me sorprendería descubrir que firmó acuerdos de 8 cifras para cada uno de ellos. Y esto es meramente basándome solo en su celebridad. Sorry, pero tú no hiciste las reglas. Yo no. Muy bien, ahora que ya vimos cómo es que Rihanna work, 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 work para hacer su dinero, veamos cómo lo gasta. Riri ha sido propietaria de casas en todo el mundo incluidas Los Ángeles, Pacific Palisades, Manhattan e incluso Londres. Pero sinceramente la casa más bonita que tiene es esta casa de playa en su país de origen, Barbados. La cual compró en octubre de 2013 por 22 millones de dólares. Ubicada en One Sandy Lane en Pains Bay, esta opulenta casa de cinco dormitorios con vista a las aguas cristalinas del mar Caribe cuenta con el tipo de comodidades de lujo que se esperarían de una propiedad de este tipo. Incluyendo un gimnasio completamente equipado, una piscina gigantesca y conserje las 24 horas del día. El interior es amplio y luminoso con un diseño tropical sorprendentemente moderno, mientras que los amplios balcones ofrecen vistas panorámicas de los exuberantes jardines y un paisaje infinito. También hay una cocina gourmet y una amplia sala de estar para relajarse y descansar un poco. Más recientemente Riri también ha adquirido una propiedad nueva en Los Ángeles, pero no es para vivir ahí. De hecho, compró la mansión para crear su propia casa Fenty Beauty, TikTok, en apoyo a los creadores de contenido de redes sociales. Y por la manera en la que las redes sociales nos dominan, creo que es una inversión bastante inteligente. Ahora pasemos a algunas de las joyas más asombrosas de Rihanna. Ya sea que esté optando por aros brillantes de gran tamaño o capas de perlas, Riri ha demostrado una y otra vez que nadie luce las joyas como ella. Solo veamos unos cuantos de los que es dueña, como estos aretes Cosmo de diamantes y esmalte negro de la marca web. Estos pendientes tienen diamantes de talla brillante con esmalte negro engastados en oro de 18 kilates y platino y cuestan alrededor de 72 mil dólares. También tiene dos anillos a juego, uno de estos, un tire ring, que se vende por 27 mil dólares y un anillo de leopardo con ojos de esmeralda que vale aún más, llegando a 32 mil dólares. Riri también se ha hecho de un montón de brazaletes web para ambas muñecas. Por este brazalete con bisagras de esmalte negro delineado y acentuado con diamantes blancos pagó 48 mil dólares. Y si creen que eso fue mucho dinero, esperen a ver lo que sigue. Aquí Riri estaba llegando a Nueva York para asistir a su fiesta cóctel de Fenty por Webster y prácticamente estaba goteando joyas. En total lleva más de 833 mil dólares en esta imagen, pero vamos a analizarlo un poco. Sus espectaculares pendientes de candelabro incluyen amatistas y esmeraldas, ópalos de fuego, gotas de turquesa y diamantes de talla brillante de oro de 18 quilates y platino. Solo estos aretes cuestan la increíble cantidad de 585 mil dólares. También lleva varios brazaletes, incluido uno de agua marina de 145 mil dólares y anillos de cóctel por un valor cercano a los 50 mil cada uno, incluyendo este anillo geométrico de oro y diamantes, así como un anillo cubista. Y si se están preguntando qué tipo de colección de autos tiene Riri, bueno, déjenme decirles que es una colección bastante exclusiva. Pero la joya, por así decirlo, es este Lamborghini Aventador que tiene desde 2013. Este auto deportivo italiano de 750 mil dólares es conocido no solo por su elegante exterior y su impresionante precio, sino por lo poderoso que es debajo del capo, sin renunciar a nada en nombre de la comodidad. Este automóvil puede alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora y tiene más de 700 caballos de fuerza, lo que lo convierte en uno de los autos deportivos más populares cuando se trata de celebridades. Finalmente, Rihanna también es una de las personas más caritativas que jamás hayan conocido. Su fundación Clara Lionel recientemente ha recaudado más de 22.5 millones de dólares para la lucha del coronavirus y la propia Riri donó la cantidad de 5 millones para ayudar con los esfuerzos. Y no solo eso, también donó cerca de un millón de dólares en ventiladores a su país natal, Barbados. El talento vocal de Rihanna podría haber sido la clave de su éxito, pero como pueden ver, con todo lo que acabo de contarles, su talento nunca se detuvo solo en la música. Desde sus humildes comienzos hasta la cima del éxito, el talento y la visión para los negocios de Rihanna le han servido bien y le han permitido crear una carrera tremendamente exitosa en múltiples frentes, generando cientos de millones de dólares cada año. Y con eso creo que podemos terminar el video del día de hoy. Pero díganme, ¿qué piensan ustedes de la fortuna de Rihanna? ¿Les sorprende descubrir que gana más dinero con sus negocios que con su música? A mí no, y sinceramente creo que se merece todo lo que ha conseguido con su trabajo. Yo la amo, es una de mis artistas favoritas, todo lo que hace me parece increíble, amo como nos empodera a todas las mujeres a amarnos exactamente como somos, como no cree en los estereotipos que la sociedad ha creado para la mujer, lo inclusiva y diversa que es, en fin, es un bombón, una diosa y me urge que saque música nueva. Pero supongo que para eso tendremos que esperar. Y bueno, por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!